Oh no, no Oh no, no Oh no, no Besando en silencio, cojo mi pluma, me desahogo, me desfogo Me resulta difícil, una presión en mi interior Uno se agota cuando el camino es largo Sin embargo, nunca se acaban las razones para pelear Para el temor y la duda anticipar, las rodillas doblegar Solo quiero que se comprenda vivencias diferentes Juntos con diferentes mentes, sobrevivientes, seres valientes No me rendiré, mis sueños los alcanzaré Y sigo vivo, pido disculpas a todos aquellos que he hecho daño Ya que como imperfecto uno siempre falla Un guerrero que nunca se desmaya Absolutamente no, todavía no, ahora no estoy aquí Ahora no estoy aquí Sigo vivo Hoy es un buen día para empezar Todo lo que ya se fue Nunca puede regresar Sigo vivo Hoy es un buen día para empezar Todo lo que ya se fue Nunca puede regresar Esto es un sentimiento que oprime mi pecho El mal ladrón me lo has hecho Es muy largo este trecho Y alrededor veo lo que Dios me ha regalado Muchos de ellos, el viento se los ha llevado Me quedo una familia, una madre Luchadora, emprendedora Un corazón marcado, listo para pelear Un nuevo día va a comenzar Un nuevo día va a comenzar Yo pido fuerza Yo pido decisión Todo lo que tengo es una bendición Hoy doy las gracias por esto Hoy doy las gracias por esto Yo pido fuerza Yo pido decisión Todo lo que tengo es una bendición Hoy doy las gracias por esto Hoy doy las gracias por esto Agradezco a todas aquellas personas que siempre han estado a mi lado A pesar de que has fallado, siempre me has perdonado Yo sigo de la nuevo, porque sigo vivo Sigo vivo, sigo vivo Hoy es un buen día para empezar Todo lo que ya se fue, tampoco me he pasado Sigo vivo, hoy es un buen día para empezar Y así es, mira, todos se vienen a esta vida Todos son ellos y el viento Uno sigue adelante por sobre todas las cosas Nuestros casas, los soldados Los 2013, saquen los controles Siempre haciendo más que música Tienen una Rats & Company Un mensaje Un mensaje